El Hijo de Dios cumple la ley Mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres Lo matarán, pero resucitará el tercer día Ellos se pusieron muy tristes Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las dos dragmas se acercaron a Pedro y le preguntaron ¿Tu maestro no paga las dos dragmas? Contestó, sí Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo ¿A quién le cobran impuestos? ¿A los hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños Jesús le dijo Entonces los hijos están exentos Sin embargo, para no darles mal ejemplo Ve al mar Echa el anzuelo Coge el primer pez que pique Ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata Tómala y págales por mí y por ti Gloria a ti, Señor Jesús Gloria a ti Pues sí, de lo que quiero hablar el día de hoy Es que nuestro Señor Jesucristo, siendo Hijo de Dios y Dios mismo Cumple la ley para no darnos mal ejemplo Cuántas veces pensamos que nosotros podemos estar sobre la ley Cuando en realidad el Señor nos muestra este ejemplo Nos muestra la humildad también No sentir que nosotros somos más que otros Nos muestra también la obediencia al Padre Porque cada disposición que hay en el mundo Si Dios la permite Dios la quiere que la cumplamos Si es para el bien Y una de las cosas que es importante es que Nosotros en Presbiterio Consagrado a Dios Trabajemos con nuestras manos Que ganemos rectamente nuestro salario Para que no andemos buscando la necesidad de hacer simonía Vendiendo precisamente los sacramentos Haciendo escándalo entre la gente Porque andamos cobrando por hacer misas Por hacer cuestiones Nos muestra también la fidelidad al Padre Precisamente el Evangelio comienza diciendo Que Él va a ser entregado a los hombres Que lo van a matar para después resucitar Él por amor Y esa es la última parte que nos muestra también Un amor al Padre Y un amor a nosotros Todo en humildad En paciencia En obediencia En fidelidad ¿Cuánto nos falta queridos hermanos A todos nosotros Pero especialmente a mis hermanos En el Presbiterio y a mí mismo Cuánto nos falta para poder ser verdaderos imitadores De nuestro Maestro Muchas veces Y qué tristeza Cuando pensamos que podemos corregirle la página al Señor Cuando hay incluso aquellos que piensan Que tienen el poder todavía divino Para corregir aquellas cosas Que no les gustan de lo que Dios les ha mandado Son verdaderos trabajadores del infierno Demonios Porque son los demonios Los que acusan a Dios de mentiroso Seamos más bien humildes Y tratemos de ser fieles Y que Aquel que es misericordioso Nos ilumine con su luz hoy y siempre ¡Gracias! ¡Gracias!